Como Tomás Segundo Díaz Pardo, de 48 años de edad, fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró la mañana de este jueves en carreteras del departamento del Cesar. El siniestro vial se presentó en el kilómetro 62, vía Pueblo Nuevo Bosconia. Al parecer, la persona fallecida se transportaba como acompañante de un camión de placas SZK081 cuando colisionó contra un automóvil de placas MSM813. El conductor del camión resultó ileso. Tomás Díaz alcanzó a ser trasladado hasta la clínica Santa Isabel de Valledupar, pero llegó sin signos vitales. En el hecho, dos personas más resultaron heridas con fracturas y traumas en su cuerpo. Imprudencia por parte del conductor del camión es la hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente que dejó como saldo un muerto y dos personas heridas.